Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de una noticia que realmente me ha llamado mucho la atención ya que me gustaba mucho ese juego, Slenderman. Y la leyenda que se hizo muy famosa en internet fue todo, creo, arraigado a un concurso de fotos, de montajes y tal. Y salió la leyenda de Slenderman que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención e incluso llegué a componer una canción que no la saqué en el canal principal por temas de copyright, como siempre. Y me gustó muchísimo, o sea, me gustó muchísimo este personaje. Pero claro, hay que decir que es un personaje que es feicticio o se supone que es feicticio y que rola por internet. Pero resulta que, ahora os voy a lanzar yo una pregunta que es bastante controvertida porque esta pregunta o este relato que os voy a contar es un buen ejemplo en el cual vamos a ver como una leyenda se convierte en realidad. Bien por causa de un graciosillo o bien por causa real. Lo que dicen es que Slenderman, antes de que saliera por internet obviamente, ya estaba relatada en diversas formas con solo unas pocas constantes oficiales y es muy similar a la forma narrativa que existía antiguamente antes de que existiese la imprenta. Sin embargo, aunque ha quedado claro que es el trajeta de un personaje de ficción y ya lo sabéis, ¿es posible que la creencia de miles de personas en todo el mundo haya podido convertir un ser de ficción en realidad? He aquí la pregunta. ¿Por qué os digo esto? Por el título. Porque en Stanfordshire, en Inglaterra, han habido varias personas que han afirmado haber visto Slenderman. Esto es, o que todo el mundo forma el mismo porro, o que realmente existe, vamos a ver. Esto ha ocurrido por, bueno, todo esto ha sido por todos los residentes, los residentes de Canon, Chase, pues han descubierto la presencia de este misterioso espíritu en el último mes. Han habido varias personas que han descrito la aparición de un espíritu sombrío, con ojos rojos de color sangre y con una ropa al estilo victoriano. Un señor llamado Pai Green se atrevió a relatar que el avistamiento, pues, dijo que tuvo lugar el 14 de diciembre. Este chico comenta lo siguiente. Me desperté justo antes de las 2 de la mañana por un extraño ruido que procedía de mi dormitorio. Para mi sorpresa, había lo que parecía una sombra en forma de esfera al borde de mi armario. Salí de la cama, fui a investigar y cuando la sombra empezó a estirarse hacia el techo. Fue ese momento cuando me encontré frente con la más repugnante y horrible criatura imaginable. Era de unos 2 metros y medio de altura y tenía un rostro blanco con colmillos afilados. Yo pienso que este hombre se ha confundido, este hombre es Slenderman. Yo creo que este hombre es Bobadook. Vamos, creo yo. Porque, que yo sepa, o conforme han relatado las historias, o conforme nosotros conocemos a Slenderman, Slenderman no tiene ni cara, ni boca, ni nada. No tiene absolutamente nada. Es como si llevara un calcetín en la cara. Básicamente. Pero bueno, que oye, que es posible que se le pueda atribuir esas caracterizaciones. Otro residente de otra zona, de Rackley, en Stanfordshire también, dijo que se encontró con un ser muy alto flotando sobre su cama con unos ojos de color rojo. Este señor relata lo siguiente. La odisea terminó cuando el ser que estaba completamente vestido con un traje oscuro y con un sombrero a juego flotó más y más alto hasta que tocó mi techo y desapareció. Bueno, con esta descripción yo creo que esto no es Slenderman y que esto es Bobadook. De verdad, si no habéis visto la película de Bobadook, miradla y entenderéis el por qué digo esto. Además, tiene las mismas caracterizaciones, sale de un armario, se le va hacia el techo. Son en esas horas, si os dais también cuenta es por la noche, entre las dos y las tres de la mañana, como os dije yo, la hora del diablo, la hora en la que más avistamientos hay. También, debido a estos casos, el experto en la mitología de Slenderman, llamado Lee Brightley, decide investigar todos los casos. Y no está del todo de acuerdo sobre la teoría de que Slenderman es un personaje de ficción. Porque la realidad es que es un ser de forma, que forma parte del folclore mundial desde hace siglos. ¿Por qué este tipo de entidades diabólicas pueden ser conocidas por diferentes nombres? Por ejemplo, hay varios nombres para atribuirla. Ahora mismo, no sé. Bueno, por ejemplo, sí. Fierdab. En Holanda, por ejemplo, se llama Take a Man. En Alemania se refieren a él como un de Kroosman. Pero todas tienen la misma apariencia y es un hombre alargado. Y delgado. Y todos describen lo mismo, que es un vestido con un traje negro y su gran altura es capaz de estirar sus extremidades y el torso como si tratara de una figura gelatinosa. O sea, recordad que Slenderman tiene unos brazos súper largos y unas piernas súper largas. Y además de detrás le salen como una especie de tentáculos oscuros. Este señor que está especializado en el tema del Slenderman está intentando averiguar por qué ahora este ser se está pareciendo a los residentes de Cannon Chase. Porque no encuentro explicación. Pero el investigador cree que Slenderman no está físicamente en la ciudad, sino que se aparece tras la parálisis del sueño de sus víctimas. Otro vídeo que ya sabéis, que hablamos hace un corto tiempo ya. Y hablamos sobre el tema de la parálisis del sueño y de la obra del diablo, ¿no? Es 3.33. Este señor afirma, aunque este señor afirma que los residentes de Cannon Chase no tienen que temer a este ser, lo que le preocupa es que su creciente popularidad pueda causar más violencia. Como por ejemplo, un incidente que ocurrió en Wisconsin. Este señor lo único que piensa es que hay que mantener la calma, que cuando se vea no hacerle absolutamente ni caso y no mostrar miedo porque así se alimenta y todavía se hace más fuerte y se le aparece más gente. Ahora yo os lanzo esta pregunta. Slenderman es feicticio, es real, es un ser demoníaco que tienen razón los teóricos que realmente ha existido en toda la vida, pero que cada país se le llama de una manera. Yo realmente, a ver, no es que me lo crea todo, pero no lo puedo desmentir. No lo he visto, obviamente, pero si ha existido y está relatado en varios libros de hace varios siglos, habría que darle, habría que leer bien, bien, bien la historia y ver y contrastar las distintas apariciones que han tenido los diferentes testigos. Así que nada chicos, espero que os haya interesado este vídeo. Un besito a todos y como siempre comentad debajo qué queréis que haya en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.